Buenas tardes señores, echen un saludo. Miña que anda, como anda? Con frio? Si no, así bien abrigada no se siente mucho verdad? Va a estar bonito? Va a estar bonito, echen un saludo camarada Porque vamos para Youtube Compartan y suscríbanse Saludos muchachas, saludos Saludos, saludos Ya listas? Eso es todo, dijo el gringo Saluden, saludos muchachos Saludos, saludos Saludos, saludos Ahí va grabando Si quieres descansar un ratito vas a menear para que no vayan a volar Un poco para llevar libre las dos manos Trata que no se te meneye mucho Saludos, saludo